Este vídeo es un fragmento que he sacado de un vídeo más largo en el que te explico cómo hacer de principio a fin la canción del GTA San Andreas. En este vídeo te voy a enseñar a cómo hacer el famoso sonido, el famoso lead de la melodía de GTA San Andreas. Bueno, y es que para hacer este sonido tan característico, que suena así, voy a quitar el metrónomo. No nos vale cualquier sintetizador, y en este caso podéis hacerlo con otro, pero bueno, en este caso yo he utilizado mi sintetizador, sin duda, favorito, el que más me gusta a mí con el que más trabajo, que lo veis aquí, que es el Serum, que tiene estos ajustes de aquí. Entonces, lo que voy a hacer va a ser explicaros ahora cómo hemos llegado a este sonido partiendo de la configuración inicial de Serum, porque Serum no suena así. De hecho, lo vais a ver ahora en directo, o sea, en tiempo real, lo reseteo, ¿vale? Ahora está como viene de fábrica, y ya veis el sonido que vamos a poner desde el principio, el sonido que tiene esto. ¡Horrible! O sea, ¿qué es esto? ¿Vale? Entonces, vamos a ver paso a paso cómo llegar a conseguir ese sonido tan característico de GTA. Este es un proceso de síntesis bastante sencillo, así que no va a ser muy complicado, va a ser fácil de seguir. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos al oscilador principal, al oscilador A que tengo aquí activado, y vamos a elegir dentro de todas las tablas de ondas que tenemos, las más básicas, de hecho. Vamos a ir a Basic Shapes, a ver que las busque por aquí. Aquí están, Basic Shapes, ¿vale? Y aquí en Basic Shapes, que ya veis que, bueno, si hago clic, lo veis en 3D, tenemos estas opciones de por aquí, ¿vale? Tenemos unas cuantas. Tenemos que elegir esta, la que veis en amarillo, la segunda, que si no lo veis en 3D no pasa nada. O sea, básicamente tenemos que elegir la de diente de sierra. Ahora, vamos a aumentar las voces de este oscilador a 3, que esto se controla con el Unison, vamos a subirlo a 3, ¿vale? Ya veis aquí que tenemos esas 3 voces, ¿vale? Depende de las que yo ponga. Es muy intuitivo porque lo veis en pantalla. Vamos a coger 3 voces, y a esas voces vamos a darle un pequeño efecto de detune, ¿vale? Para darle también un efecto más estéreo. Vamos a coger y vamos a... pequeño, hasta ahí, no demasiado. Ahora nos vamos a la zona de las envolventes, y lo primero que hay que hacer es cambiar el ataque. No queremos el ataque que viene, que creo que es de... no sé cuál viene por defecto, ¿eh? Creo que era de 0,5 como lo he movido. Bueno, el caso es que nosotros queremos un ataque de más o menos en torno a 20-25 milisegundos, ¿vale? Que no sea un ataque tan directo. Bueno, para poner un valor más exacto hacemos doble clic, escribimos 25, y ya se nos guarda aquí un ataque de 25 milisegundos. El sustain lo vamos a bajar en torno a 1 dB y medio, un poquito, que tenga una caída poquita, ¿vale? Sí, en torno a 1,5 dB. Y lo que sí que vamos a hacer va a ser añadirle el release, ¿vale? Que es cuando termina el sonido de ejecutarse, hasta los 200 milisegundos, más o menos, sí. Que tenga esa caída por ahí, ¿vale? Queremos un poquito esta forma que veis aquí. Nos quedan ya pocos pasos, pero vamos a probar. Voy a tocar aquí en el teclado, que no lo estáis viendo en pantalla, pero bueno, ya sabéis que en mi setup tengo un teclado, yo desde aquí toco las notas. Vamos a probar a ver cómo suena, aunque a ver si nos estamos acercando o no. Bueno, estamos cerca, pero desde luego yo le noto mucho brillo. Entonces, vamos a filtrar este sonido que tenemos por ahora para darle otro tono. Así que, muy sencillo, vamos a la sección de filtro. Por supuesto, la activamos. Y de todos los que hay, bueno, yo voy a coger de los normales, el de load pass 12, ¿vale? O sea, no es bastante sencillito. Y ya lo veis que lo tenemos aquí. Y lo que quiero es que más o menos corte en torno a los 4.000, ¿vale? A los 4 kiloherzios. A ver, más o menos por ahí. Bueno, si no, como siempre, doble clic y establecemos el valor exacto. No tiene por qué ser 4.000 exacto, ¿vale? O sea, no va a alterar muchísimo si lo ponemos a 4.100. O sea, no pasa nada. De hecho, mira, lo vamos a dejar así para que veáis que no hay ningún problema. Y en este caso, aunque es opcional, yo voy a darle un poquito de drive. 20%, ¿eh? Tampoco es útil, que no sea demasiado. Y, por supuesto, como en este caso se trata de melodía, es decir, no vamos a hacer un acorde. No vamos a utilizar más de una nota al mismo tiempo. En este caso, queremos que nuestro sonido sea mono. Vamos a ir aquí justo abajo al voicing. Le vamos a decir que sea mono. Y también queremos que cuando yo cambio de una nota a la siguiente. No sea un cambio tan brusco. Y para eso, vamos a activar el portamento, ¿vale? En torno a unos 50 milisegundos, ¿vale? Sin pasarnos demasiado. En torno a 50. Entonces, vais a ver que ahora cuando yo hago... Hace como un glisando, ¿no? Que se llama en música un glisando. Eso es el portamento. No es tan brusco ese cambio. Y aunque ahora sí ya tenemos un sonido, ya que se parece muchísimo. Es casi exactamente igual que el original. Vamos a hacer que no sea tan seco. Vamos a darle un poquito de picante, ¿no? Vamos a ir a la sección de efectos en el Sinte. Y vamos a activar estos que veis aquí. El hyperdimension. La distorsión. También queremos un poquito de reverb. A ver dónde está. Justo aquí abajo. Y un poquito de chorus. Lo tenemos por aquí. Y en este caso, aunque no afecta demasiado, sí que quiero que lo hagáis en este orden, ¿vale? Vamos a poner primero la distorsión. Luego el hyperdimension. Por último... Perdón. Por último, el chorus. Y por último, ahora sí, la reverb. Y ahora vamos a ver cómo suena. Vale, ahora sí que tenemos un sonido bastante parecido al original. Ahora que ya tenemos este sonido tan chulo, volvemos a nuestro proyecto. Yo la tengo grabada. Vamos a ver cómo suena. Vale, ahora sí. Y vamos a poner con todo el proyecto. Ah, vale, vale. Ahora sí. Te dejo por aquí el botón para suscribirte y recuerda activar la campanita para que te lleguen notificaciones. Y también te dejo por aquí el vídeo original del que he sacado este tutorial.